Soy María Fernanda Donado Césped, su reina infantil del Carnaval de los Niños de Soledad 2019. Tengo 11 años de edad, estudié en el liso metropolitano de Soledad. Y pues este año contamos con el primer certamen, digámoslo así, de nuestros reyes preinfantiles, que se ha llevado a cabo desde la idea de la primera dama, Albolaya Herrera, quien ha sido esta sucesora para aportarle una semilla al Carnaval de los Niños, para que estos carnavales, porque nosotros los niños somos los encargados de salvaguardar estas tradiciones. Buenas, soy Jean Paul Mendoza Aldana, rey momo infantil del Carnaval de Soledad 2019. Estudio en la institución técnica industrial María Auxiliadora. Tengo 11 años y mi deporte favorito es el fútbol. Y me gusta el Carnaval por las flores y la carisma que tiene y la alegría que goza en este Carnaval. Soy Salomé, rey momo preinfantil de Soledad. Yo estudio en la Virginia Rossi. Tengo 6 años. Tengo 9 años y le doy gracias a Dios y a la doctora Alba y al doctor Llobado. Bueno, le vamos a extender esta invitación para este 22 de febrero que será la guacherna de Soledad. Este 17 de febrero será nuestra coronación, un sueño anhelado por todos. Y le damos gracias al doctor Yao Herrera y a la primera dama por habernos ayudado a cumplir este sueño realidad. Y los invitamos a que hagan parte y los estaremos esperando con los brazos abiertos en nuestra coronación este 17 de febrero. Pero antes de la coronación tendremos el desfile de los niños, que también será el 17 de febrero. Saldrá desde el Surreal, el Boulevard. No, no vamos a adelantar, vamos a darlos con la intriga, pero sí les voy a decir algo. Como Soledad es la cuna del Merecumbé, queremos que este año el Merecumbé sea el protagonista de nuestra coronación. Y por eso queremos hacerle un homenaje a Pacho Galá en nuestra coronación, que será el show que abrirá a nuestra coronación. Le tenemos un lema a todos los niños para que disfruten este carnaval con alegría, armonía y paz. Con alturas, cultura y tradición, haremos de nuestro carnaval el mejor. ¡Upa!